Música Me llamo Nicolás Alcalá Mi nombre es Carola Rodríguez Me llamo Bruno En el año 2008 comencé junto con Carola y Nicolás el largometraje El Cosmonauta Música Que era una película que desde un principio planteamos que iba a ser financiada de forma colectiva en Internet y que queríamos que se distribuyera de manera libre Música El dinero está aquí A ver, no está, pero sí sabemos todos que está y luego no es tú Se ha devuelto el equipo de cámaras, se ha devuelto el equipo de sonidos Música Resulta que estoy despidiendo a un mini equipo que se van a comenzar el rodaje del Cosmonauta con nieve Música Música Ya ahí se podía ver algunos fallos en la zona de hacer las cosas Música 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 Porque hay problemas Música Bueno, sí, supongo que al principio era más quijotesco Con nosotros o contra nosotros, éramos como más punkis Música 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 La historia va a ser muy injusta con el Cosmonauta Me da un montón de rabia Música 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 Música